El fin de año está cerca y después de la cena de Navidad, todos nos preparamos para despedir el 2016 a lo grande. Quédate en Canal Arcos Life, te voy a llevar a conocer una de las exclusivas boutiques de Paseo Arcos Bosques, donde te daré algunas opciones de cómo vestirte para recibir este 2017. Yo soy Michelle León, sigue conmigo. Ya estamos aquí en Hilda Calderón, una boutique donde encontrarás los diseños más exclusivos de los mejores diseñadores del mundo. El vestido que elijas puedes estar seguro que nadie más que tú lo va a traer, como el mío. ¿Qué les parece? Está increíble, ¿verdad? Vamos a conocerlos, acompáñenme. Hay diferentes formas de recibir el año. Una es con una cena elegante en familia, otra, obvio, con los amigos de Reventón en el antro, o puedes estar más tranquilo en alguna playa. Y el outie perfecto para cada ocasión lo encontrarás aquí, en Hilda Calderón. Por ejemplo, para esa cena elegante en familia, este vestido sería perfecto. ¿Qué les parece? Ahora, para la fiesta o con los amigos en el antro, este vestido es casual, sin dejar de lado lo elegante. Y la tercera opción que les propongo por si estás en playa o en un lugar más cálido, es este vestido de encaje. No pasarás desapercibido. ¿Qué tal los vestidos que escogimos para este fin de año? ¿Les gustaron? A mí me encanta Hilda Calderón. Siempre encuentro modelos increíbles. Si aún no tienes que ponerte, aquí en Hilda Calderón está el vestido que necesitas. Recuerda que estamos en Arcos Bosques, donde mereces estar. Les deseo un excelente año 2017. Besos.